¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a preparar esta rica sopa de coliflor. Aquí ya tengo yo mi coliflor que ya está previamente cocida y la tenía picada en pedazos pequeños y ahora con mi super picador del Better Wear vamos a estarla picando. La verdad es que es muy fácil, rápido y sí nos ahorra bastante tiempo y lo que nos falta es tiempo. Así que muy rápidamente vamos a estar picando toda nuestra coliflor. Yo compré una coliflor que sí estaba bastante grandecita, ya saben que esa rinde mucho y la verdad es que ya estábamos cansadas de hacer siempre las mismas tortitas de coliflor de siempre. Entonces vamos a cambiarle un poquito y vamos a hacernos una rica sopa. Ahora vamos a poner una cazuela en donde vamos a agregarle nuestro respectivo aceite. Yo estoy usando aceite de aguacate, ahora le voy a poner cebolla, la voy a dejar que cambie de color y después le voy a agregar jitomate, también lo vamos a dejar freritandito y aquí le estoy poniendo una latita de champiñones y también una lata de elote. Ahora vamos a ponerle un poco de sal, lo dejamos freír un poquito y le agregamos también hierbas finas para condimentarlo y darle sabor. Ahora vamos a agregar nuestra coliflor y por último agregamos un poquito de zanahoria, mezclamos muy bien, lo tapamos, lo dejamos que se coza o que se fría un poquito y listo, ya quedó nuestra sopita y con la comida ya hecha, ahora sí vamos a comer. Espero que estén muy bien solos y recuerden que los quiero mucho.